estamos vivos amigos de evolución 191 estamos aquí con don toño nuevamente que ya nos mostró como hace sus cinturones aquí preparando para preparar los caquitos dorados de pollo el pollo va a cocinar la comida mi comida la receta para unos paquitos dorados o si ahí como lo voy haciendo y se va a ir viendo como edad y ahorita me voy a poner a despelucar el pollo ya vemos que lo está haciendo así por pollo como diciendo quién es el más fregón pollo bueno vemos que es el primer paso entonces si no tiene problemas ahí con la no se le van huesitos y no por eso con la mano voy sintiendo con los dedos voy sintiendo que no sé que no se me vayan como ojos en los dedos no pues así que no es el tacto este me doy dando cuenta de que no se pasen huesitos y ya ahorita que los despello que sí bien pues ya me doy más cuenta eso es como como le hacemos pues nosotros los cieguitos que cocinamos sí bueno amigos que nos ven pues ahí para los que no cocinan las señoras podongas que no cocinan verdad una clase para ellas una clase de un cigarín vamos a ver cómo se chamusca los de dulce para que para que vean que este que pues sí que sí se puede lograr todo lo que uno desee hacer pues cuando volteó los tacos pues sí como como lo volteó con la cuchara y con el dedo porque con dos cucharas o con la pinza si eso no puedo necesito tocar para saber que es lo que voy a agarrar ahí el taco a ver vamos a ver cómo prende un ingrediente la estufa mira y así me doy cuenta que está prendida y ahí ahorita ya pongo la la cazuela a la cual yo le eche aceite no tiene medida el aceite así porque yo le tratante el lecho puño para que no se vayan a pegar las tortillas mejor prefiero que quede más más aceitoso ahí lo acomodamos bien ajá que quede bien centrado ahí ahí está que quede sencilla y este lo trato de poner y ahorita es posible ah pues eh si ahí venga yo ya le hago si ahí está ahí luego le pongo la cuchara bueno si de vez en cuando me echamos los pelos de los brazos pero pues lo bueno que vuelven a salir si vemos como ya el taquito comienza a dorarse como también se le dicen en si padre como flautas ah las flautas si unos taquitos dorados otros le dicen como flautas por la forma en que si le ponen el lugar ay entonces que nos vea y platíquenos como le llaman al taco dorado en su lugar de origen ay ay ya anda queriendo se me queda el dedo a dorar también jajaja bueno pues ya lo bueno es que te sentimos y no te imaginas jajaja pues bueno ya se lo come jajaja o si un taco un taco de dedo mhm ay pues que sorprendeste que el taco final mhm pues si es que pues ya ya tiene uno pues este ya esta familiarizado uno pues y eso es lo bueno mhm si claro cuidado pero a este ya se abrió cual este? si pero a este que se dore ya se abran este que acabo de poner? si ah ya se cerró? se abrió si ya se cerró oh como que se rompió si como que se abrió de la mitad un poquito ajajaja del doblez del doblez ah ahorita ahorita se si ok bueno pues ya ya lo ven espero que vayan tomando nota amigos que nos ven en sus casitas al menos al menos que les sirva de si como hacer unos taquitos dorados como hacer un taco dorado toma la tortilla échale el pollo y métala al aceite o se puede hacer de frijolitos pero ahorita pues no no con un poco de dedo ajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja Desarrolla más sus otros sentidos ¿No se ha desbarazado ninguno? No, no, se me entiende. Vamos a esperar que se doren para sacarlos. A ver amigos, ¿quién se avienta unos tacos con los ojos cerrados? Con los ojos vendados. ¿Quién se avita lo que está haciendo aquí Don Toño? Con los ojos vendados. Ya quiero que nos lo manden, si alguien lo hace, se graba y nos mandan el video para ver qué tal. Yo creo que ya hubiera hecho un verdadero papaya. Ya hubiera derramado el aceite, me hubiera quemado hasta las pestañas. Y los tacos ahí andaría buscando lo que quedó en el piso. A ver si todavía se puede comer. Pues como pueden ver amigos y amigas de Evolución 191, esta es la manera en que un invidente se prepara su comida. Un invidente emprendedor a quien ya vimos con sus cinturones. Ahí pusimos ya su teléfono. Y si gustan hablarnos también aquí o dejar tu mensaje aquí abajo. Abajo de nuestros videos para que le compren unos cinturones a Don Toño. Tenemos una fuerza, sí, que apoyen, participen, colaboren. Hagamos comunidad. Esa es la evolución. La evolución es la comunidad y las capacidades mentales. Un día seremos más capaces. No más inteligentes, sino más capaces. No, pues más inteligentes, porque la inteligencia ya la traemos ahí, nomás sacarle provecho. Desarrollarla más y se puede todo. Algún día nos telepatiaremos. Pero también pronto salgan bien los tacos. ¿Y cómo sale cuando ya están? Pues como que se empiezan a sentir más doraditos, ¿no? No. ¿Cómo es? ¡Ay! ¿Cómo es? Cuando ya huele a quemar. ¿Cuándo ya huele a quemar? ¿Cuándo ya huele a quemar? ¡Ja, ja, ja, ja! No, que los voy sintiendo que... No te creas, ¿eh? Me da trabajo. Sí, sí veo. ¿Verdad? ¿Verdad? Como que ya se ven, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como estirados, así. ¡Andre! ¡Ajá! Vuelve a meter los dedos a la piel. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Viene! ¡Quebrándose, quebrándose! Nada más deshilarlo para que no se… ¡Sale muy gasoso! ¡Verdad! ¡Claro, sí! Sí, sí, sí. Tenemos que cuidar a la línea. Hay que conservar la línea redonda. ¿La figura redonda? La figura redonda. Sí, 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 sí. La figura de jícama, ¿verdad? La cintura de jícama, ¿verdad? las que más no tienen cinturro pues yo tampoco cinturro muy bien que bueno que estés una persona alegre si pues si ya está la chamuscada con cariño esos son síntomas de que gracias esos son síntomas de que estamos vivos de que sentimos las las quemadas pues ya como las viste se ve que se siente ya bien caliente le bajamos con el chef segarín bueno pues de todos es que vaya ya no es muy bien pues así es espero que hayas tomado nota de los ingredientes y el modo de preparación no es muy complejo el primer paso ya lo saben poner el taco y ya cuando va uno haciendo ya el taco que va quedando menos ya le va echando menos ok bueno pues el segundo paso en la preparación de los taquitos dorados es ¿qué es? ¿qué es tu sueño? bueno es aquí voy a picar la cebolla el aguacatito el aguacatito el jitomate y también el primilio limón para que se ponga bueno el asunto y ahorita voy a picarle la cebolla miren como le hago y parece como que y no se lleva un pedazo no yo ya me he cortado pero eso me sirve de aprendizaje y ya me he cortado y me sirve de aprendizaje y ya sabiendo más o menos como ajá y así es bueno pues así corta la cebolla no es muy evidente si todo esto resulta muy fácil parece muy fácil verdad a ver como pago pero a ver tapense los ojos que se tape los ojos con una pañueleta un pañuelo y que empiecen a hacer las cosas pues yo le echo la sala a tanteo ya está ya a tanteo si más o menos que siempre así como que volteo para donde está este donde estoy cortando ajá ok pero pues no los veo no los veo pero me imagino pues mi mente está trabajando claro juglando la piña si es que si si me desconcentro puedo llevarme un dedo de por mi claro por eso estoy así uno palgato y otro al garbato como dicen si o más bien uno oído al gato y otro al garbato si un dedo al gato y otro al garbato una mano en el gato y la otra en el garbato si suena como al búlpera wey si porque no quiero que el dedo se vaya a ir aquí a jato lo ando buscando tirado en el sol y ya está pues se lo voy a comer pues si que diga caray 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 no me acuerdo haberle echado es el segundo paso y el tercero que es pues el tercer paso ya es comer ya es como don paso pero pues eso pues ya lo sabemos todos ok bueno amigos ustedes gustan un taquito este lo vamos a sacar un rico taco dorado de don toño muy bien ya está terminada la machaca ya se cocinó esto y ahora vamos a empacar provechito don toño gracias y gracias por la invitación no pues aquí estamos cuando se puede se puede y gracias por por no aquí estamos también entrándole y gracias por no tenerle pues el ritmo a un cierre porque ya ves que muchas personas piensan que lo te queda no pues no y además aquí estoy y luego estás viendo la acción sí sí pero que no se le va a ir un dedo ahí jajaja 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 ya ves pues aquí estamos si no pues provechito don toño y bueno gracias y bueno ustedes que nos ven casita provechito también si se están comiendo buenas noches desnate lo que sea ánimo sigamos en esta vida a través de evolución 191 suscríbase participe active la campanita si un ingrediente puede bien bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.